Hola tía Evelyn, bienvenida a mi canal, le quería felicitar mucho a usted porque hoy es su cumpleaños, es su día. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños tía Evelyn, feliz cumpleaños a ti. Y que cumplas muchos años más, que Dios te bendiga. Y hay alguien muy especial que te quiere decir feliz cumpleaños, no solo yo, veamos. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Hola nuevamente tía Evelyn, feliz cumpleaños, hay otra cosa que le quiere decir feliz cumpleaños, veamos Feliz cumpleaños tía Evelyn, que la pase muy bien, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños tía Evelyn Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños